Digamos juntos la oración de los hijos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, hermanos queridos. Esta es nuestra segunda predicación sobre cómo ser discípulos en el Espíritu. Disípulos con el Espíritu Santo. En nuestra primera charla hemos hablado de cómo progresivamente el Señor fue mostrando la obra del Espíritu. En tres líneas que van apareciendo una después de otra. La primera línea es la del poder. Poder de Dios, el Espíritu como poder de Dios. Se muestra como fuerza, valentía, confianza, certeza en la victoria. Ese es el primero. La segunda línea tiene que ver con la luz. La capacidad de discernir y de juzgar con imparcialidad. Ahí destacábamos la figura de esta gran mujer, Débora, del Libro de los Jueces. Por la misma línea del discernimiento está la sabiduría y el conocimiento. Y luego hay otra línea, que es la línea del amor. Que empieza siendo religioso y respetuoso temor frente a las cosas de Dios. Yo no voy a atacar al ungido del Señor, dice David. Así sea mi enemigo. Así sea el que me está atacando. Así él no me respete. Yo sí lo respeto. Porque es el ungido del Señor. Entonces ahí aparece esa tercera línea. Que es la del respeto a la obra de Dios. La línea del temor de Dios. La línea que luego nos conduce al dominio de nosotros mismos. Y a la devoción. Esas tres líneas se van mostrando en el Antiguo Testamento. Dos de ellas coinciden en un punto hermoso que llamamos astucia divina. Cuando la fuerza se une con la sabiduría. Y hay respuestas inesperadas y bellísimas que da Dios. Pero la unión completa solo se logrará en el Nuevo Testamento. Y solo se logrará con Jesucristo. Pero como se da ese paso. Y que es lo que hace el Espíritu en Cristo. Eso es lo que vamos a ver ahora con el favor del Señor. Usted recuerde que en todo el Antiguo Testamento. Hay una palabra que hemos repetido varias veces. Es la palabra toque. El Espíritu Santo es como un impulso. Como una fuerza. Como un toque. Que llega en un momento apropiado. Pero ese toque. Afecta a algunas personas. En algunas dimensiones de su vida. Y por algunos momentos. O sea. Así es el Espíritu Santo. Fíjate que en el credo decimos. Que el Espíritu habló por los profetas. Creo en el Espíritu Santo. Señor y dador de vida. Que procede del Padre y el Hijo. Que con el Padre y el Hijo. Recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el Espíritu Santo estaba obrando. En el Antiguo Testamento. Eso no puede quedar duda. Pero obraba en forma de toque. ¿Qué significa obrar en forma de toque? Que era Espíritu que llegaba a algunas personas. Por algún tiempo. Y en algunas áreas de su vida. Usted mire todos los grandes personajes del Antiguo Testamento. Y verá que tienen el toque de Dios. Pero usted verá que son algunas personas. Por algún tiempo. Y en algunas dimensiones de su vida. Se nota lo de que es por algunas personas. Ya Moisés. Ya Moisés. Quiere que el Espíritu llegue a todos. Josué. En un momento dado. Esa es una historia muy bonita. Josué le dice a Moisés. Mira. Que hay dos que están profetizando. Allá en el campamento. Y entonces Moisés le dice. Estás envidioso. Ojalá todo el pueblo fuera profeta. O sea que ya Moisés quería una difusión del Espíritu para todo el pueblo. Y luego hay otro pasaje que es muy significativo. Que está en el capítulo tercero del profeta Joel. En donde Dios mismo anuncia. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hombres, mujeres, esclavos, libres, sobre todo el Espíritu Santo. O sea que Dios quería superar esa etapa de los toques. Dios no quiere ser una etapa, un momento. Y para algunas personas. Dios quiere llenar con la acción de su Espíritu. A todo el ser humano. A todo hombre y a todos los hombres. Por utilizar una expresión que le gustaba a San Pablo VI. Entonces. Cuando nosotros hablamos del toque. Es ahí del modo típico de la acción del Espíritu en el Antiguo Testamento. Algunas personas. Durante algún tiempo. Y en algunas dimensiones. Era por algún tiempo. Eso como se nota. Eso se nota. En que por ejemplo. Un hombre como Jefté. Ganó. Victorias para Dios. Pero luego cometió unos errores brutales. Entre los cuales está que sacrificó. A su propia hija. La mató. La quiso ofrecer en sacrificio a Dios. La cosa absurda. Brutal y cruel. O sea que se ve que esta gente. Acertaba en unas. Pero no acertaba en otras. Y se nota que la acción del Espíritu. Es en algunas dimensiones. Y no en todas. ¿Por qué se nota? Por lo que dijimos de Sansón. Que grandes victorias de Sansón. Pero que gran derrota de Sansón. ¿Por dónde le vino la derrota? Porque él tenía su grieta. ¿Y su grieta cuál era? Era mujeriego. La fascinación de él por la mujer. Sobre todo por la mujer ajena. Por la mujer filistea. Lo llevó a la perdición. Entonces. Es evidente que en el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento. Ya está obrando. Incluso podemos decir. Cada vez se muestra más claramente. Pero también nos damos cuenta. Que es una acción. Interrumpida. Es una acción por toques. No es una acción plena. ¿Cómo se va a dar la transición al Nuevo Testamento? Bueno. Hay textos que son absolutamente claves en esto. Completamente claves. Busque usted por favor. Ahí en su Biblia. Busque Ezequiel capítulo 36. Abra usted la Biblia. Y busque Ezequiel capítulo 36. Y usted se va a dar cuenta. Cosas muy interesantes. Que aparecen ahí. Porque ahí aparecen. Promesas de Dios. Que están hablando. De una acción nueva. Una acción nueva. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Busque la parte del Espíritu. Búsquela. Y otros pueden buscar. Jeremías capítulo 31. Esos dos pasajes son claves. Jeremías capítulo 31. Y Ezequiel capítulo 36. Yo los menciono con frecuencia. Como ya tengo aquí a Jeremías. Vamos a leer a Jeremías. Dice así. Este es Jeremías. Capítulo 31. Y voy a leer. Desde el versículo 31. Ya llega el día. Dice Yahvé. En que yo pactaré con el pueblo de Israel. Y con el de Judá. Una nueva alianza. Una nueva alianza. Teníamos la alianza con Moisés. Pero Dios dice. Voy a hacer una nueva alianza. Quiere decir que la alianza con Moisés. No era suficiente. No era perfecta. Porque hubo que hacer una nueva. Voy a hacer una nueva alianza. Y vamos a ver cuál es la característica de esa nueva alianza. Según este texto. Jeremías 31. Versículos 31 y siguientes. Sigo leyendo. No será. Como esa alianza que pacté con sus padres. Cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto. Pues ellos quebraron la alianza. Haciendo que yo era su señor. ¿Qué fue lo que falló en la ley de Moisés? La ley de Moisés era una alianza. ¿Pero qué falló? Falló que los israelitas quebraron la alianza. ¿Por qué quebraron la alianza? Porque lo que Dios les pedía. Era demasiado difícil. No. Porque el libro del Deuteronomio. Dice en algún lugar. Lo que el Señor te pide. No es inalcanzable. Ni está lejos de ti. La razón no es porque fuera muy difícil. Dios les pedía cosas absurdas. O malas. Claro que no. Dios les pedía cosas buenas. Y santas. ¿Qué fue lo que falló? Lo que falló es. Que aunque yo me dé cuenta de lo que es bueno. A veces me falta la fuerza interior. Para cumplirlo. Por ejemplo. Usted se puede dar cuenta. que es mejor ser más trabajador. Porque usted tiene una gran pereza. Usted sufre de un pecado que es la pereza. Es una persona perezosa. Y usted como persona perezosa sabe que su vida podría mejorar si usted durmiera menos, perdiera menos tiempo, aplazara menos cosas. Pero la pereza le gana. Hay gente perezosa. Seguramente ustedes no son perezosos. Si ustedes están un domingo desde tan temprano aquí, quiere decir que ustedes no son perezosos. Pero hay gente que es perezosa. Entonces la persona perezosa se da cuenta de que su pereza le está haciendo daño. Y sin embargo, no logra vencer su pereza. Usted se da cuenta de que su manera de regañar al hijo no funcionó. Al otro día, ¿qué hace? Regaña al hijo. No funcionó. La semana siguiente, regaña al hijo. En ese momento el hijo ya tiene callo. El hijo la escucha a usted como oír llover. Pero usted sigue regañando al hijo. Regañando al hijo y regañando al hijo. Hasta el día en que se está muriendo y llama al hijo. Venga, mi hijo, para regañarlo. Usted se da cuenta de que eso no sirve. Usted se da cuenta de que su violencia, sus insultos, sus humillaciones, en su desesperación hay papás que en la práctica, papás y mamás que en la práctica maldicen a los hijos. Ojo con eso. La gente cree que para maldecir siempre hay que utilizar la palabra maldito. Y no. Usted maldice a su hijo cuando usted empieza a anunciarle desgracia. Y muchos papás exasperados porque no ven que los hijos les obedezcan. Llenos de rabia porque no hace caso. Llenos de rabia porque vuelve y cae en lo mismo. Entonces le dice, usted si nunca va a salir de eso. Le ha de ir mal. Eso es una maldición. Usted está maldiciendo a su hija. Usted está maldiciendo a su hijo. Tengan mucho cuidado. Las palabras que ustedes les digan a sus hijos tengan mucho cuidado. Si usted en algún momento de ira soltó palabras anunciándole desgracia a su hijo o a su hija. Arrepiéntase. Confiésese de eso. Y pídale al sacerdote con el que se confiese o a otro sacerdote pídale. Padre, le pido que levante la maldición que yo le eché a mi hijo. Yo me arrepiento de esas palabras. Yo quiero deshacer esas palabras que dije en un momento de rabia. Yo no quiero que esas palabras alcancen a mi hija o a mi hijo. Porque muchos papás en su desesperación les anuncian desgracias. Cuando usted le anuncia desgracia a su hijo o a su hija. En la práctica lo está maldiciendo. Entonces usted se da cuenta de que su ira no le sirve de nada. Usted se da cuenta de que su rabia y su regaño no sirven de nada. Pero usted no logra salir de eso. Otro ejemplo. La persona que tiene un determinado vicio. La persona se da cuenta que ese vicio lo está destruyendo. Está acabando con su dinero. Está acabando con su matrimonio. Está acabando con su familia. La persona que se enreda en una relación de adulterio. Se da cuenta de que está poniendo en peligro todo. Se siente sucio. Se siente asqueroso. Se siente repugnante. ¿Cómo le estoy haciendo esto a mi esposa o a mi esposo? Se siente mal. Pero la fascinación por ese placer. El placer de una aventura amorosa. El placer de un sexo excitante. Hace que la persona siga encadenada. Todo esto para responder a la pregunta. ¿Qué era lo que fallaba en la ley antigua? Respuesta. La ley antigua daba la claridad. Pero la ley antigua no daba la fuerza interior. Eso era lo que le faltaba a la ley antigua. Le faltaba la fuerza interior. Entonces uno puede darse cuenta de las cosas. Pero a pesar de que uno se da cuenta de las cosas. Le falta la fuerza interior. Entonces la persona sigue sometida a sus vicios. Sigue sometida a sus malas costumbres. La persona cae y recae en lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué recae? Porque la persona no tiene la fuerza interior. Entonces fíjate que eso es lo que nos dice Jeremías capítulo 31 y siguientes. Ya llega el día, dice Yahvé. En que yo pactaré con el pueblo de Israel una nueva alianza. ¿Y cuál es la característica de esta nueva alianza? La característica está en lo que sigue. No será como esa alianza que pacté con sus padres. Cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto. Pues ellos quebraron la alianza, siendo que yo era su señor. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel. En los días que están por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior. La escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre la antigua alianza y la nueva alianza? Según este texto de Jeremías. Que la antigua alianza estaba afuera. Estaba escrita en tablas de piedra. La nueva alianza está escrita adentro. Está escrita en el corazón. Por eso sólo la nueva alianza dará la fuerza interior. Usted se da cuenta de que hay cosas que debería cambiar, pero no logra cambiarlas. La fuerza de la voluntad humana no es omnipotente. La fuerza de la voluntad humana no es omnipotente. La voluntad humana se queda corta. La voluntad humana no alcanza. Usted necesita fuerza interior. El descubrimiento de que yo necesito fuerza interior. El descubrimiento de que todos necesitamos fuerza interior. Es un descubrimiento lento. Muy lento. No solamente fue lento para aquellas épocas del Antiguo Testamento. También es lento en nuestra época. ¿Cuántas personas han tenido un proceso de conversión? Muchas. Pero usted habla con esas personas y le pregunta. ¿Usted cómo fue su proceso de conversión? Bueno, pues yo tenía mucha angustia. Yo tenía una cosa que no encontraba paz por ningún lado. Y entonces se convirtió a Jesucristo. ¿Cuántos años duró haciendo yoga? Como unos siete, ocho años aprendí todas las posiciones. Ya me ponía el tobillo en la nuca. Aprendí a sentarme derecho, respiraba profundo. Ponía la mente en blanco. Ya aprendí a hacer mucho yoga. ¿Y ahí encontró toda la paz que necesitaba? No. Me demoré ocho años de yoga para darme cuenta que ahí no estaba la verdadera paz. ¿Por qué se dio cuenta? Porque me di cuenta que mientras yo hacía el yoga, era como ponerme una anestesia. Pero cuando yo salía del yoga, ahí estaban iguales todos los problemas. Y ahí estaba igual también mi corazón torcido. Entonces, ¿qué hizo? ¿Se convirtió? No. ¿Qué hizo? Empecé a practicar meditación trascendental y aromaterapia. ¿Y qué hizo con la aromaterapia? Empecé a comprar, yo compraba unas pacas grandes de incienso. Le ponía incienso en distintos lugares. ¿Y qué le pasó? Se me alborotó el asma. Entonces, me di cuenta que eso tampoco me servía. ¿Y se convirtió? No. Tampoco me convertí. Se puso de moda un muñeco que llaman el Equeco. Y entonces, yo empecé a meter ese ídolo por todas partes en mi casa. Llevaba el Equeco y llevaba un gatito que sube y baja el bracito. Para que mejoraran mis negocios. Y duré 10 años metido en eso. ¿Y por qué lo dejó? Porque me di cuenta que eso era un puro negocio. Que los únicos que estaban mejorando las finanzas eran ellos y no yo. Y después de que salió de eso, ¿se convirtió? No. Empecé a leer de superación personal. Y entonces, me metí en la programación neurolingüística. Y empecé a programar mi cabeza. Soy un ser victorioso. Soy un ser victorioso. Y yo todas las mañanas me miraba al espejo y me programaba el día. Y yo sentía que cada vez tenía más fuerza mental y sentía que yo podía vencer todo. ¿Y cuánto duró en eso? Duré 15 años en la programación neurolingüística. ¿Y por qué se salió de eso? Porque yo necesitaba perdonar a mi papá. Y por más que yo trataba de sugestionarme, cada vez mi papá me parecía más antipático y más desgraciado. Entonces, no podía. Entonces, me di cuenta que eso tampoco servía. Y entonces, ¿qué hizo? Ahí sí se convirtió. No. Me puse a leer filosofía y me volví filósofo. Y me volví racional. Y negué a Dios y me volví ateo. ¿Cuánto duró en el ateísmo? Como 18 años en el ateísmo. O sea, vaya sumando, ¿no? Vaya sumando. Y de ahí pasó al budismo. Luego se rapó, se volvió Hare Krishna. Luego se volvió vegano. Luego pensó que todo estaba en lo que comía. Luego se volvió respiracionista. Luego fue donde los brujos y José Gregorio Hernández y el espiritismo. Luego se dedicó a leer el tarot y a ver si le cambiaba la suerte. Finalmente, a los 106 años de edad. ¿Se dio cuenta que todo eso era mentira? A los 106 años de edad. Oyó hablar de Jesucristo, pero tuvo un problema. ¿Cuál fue? Que en esa edad ya era sordo. Esa historia, ¿qué quiere decir? Que el ser humano es terco. Terco. Claro que mi papá tiene un dicho, ¿no? Mi papá tiene un dicho. Yo solo soy terco cuando tengo la razón. Pero convénzalo a que no tiene la razón. Eso no es tan fácil. Entonces, hermanos. ¿Por qué el Antiguo Testamento fue tan largo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ser humano es terco, terco, duro de corazón, duro de serviz. Tome usted la persona que tiene allá al lado y trate de bajarle la cabeza. Hágale. Trate de bajarle la cabeza. Son duros. ¿Duros de qué? De serviz. ¿Cuál es la serviz? Serviz significa cuello. Entonces, duros de servicio. No baja el cuello. No, no baja. No baja. Dios le dijo al profeta Ezequiel. Son cazas rebeldes. Baja el cuello. No, no bajo. Ahora, hay lugares donde la gente es más terca que en otros lugares. Yo no sé por aquí en Santander cómo sea la cosa. Creo que por aquí no haya tanto terco. Creo yo. Creo que no hay. Creo que no hay tanto terco. Como que no hay tanto terco por aquí. Lo que yo sí sé decir es que hay unos lugares de Colombia donde hay este dicho. Pues yo me parto, pero no me doblo. ¿Eso qué indica? Que la persona es terca. Por eso el Antiguo Testamento fue largo. Era que Dios quería que el Testamento, que el Antiguo Testamento fuera largo y quería aplazar la llegada de su Hijo. No. Sino que toca esperar los 106 años y algunas personas se demoran 164 y otras se demoran 280 años. Hasta que al fin, hasta que al fin, Dios mío, se dieron cuenta que podían decir la frase más hermosa que uno puede decir. Y esa frase con la cual se abre un capítulo nuevo en la vida es. Yo necesito ayuda. El día que su merced puede decir esa frase. Ese día, ese día. Usted empieza a abrir su corazón. Porque antes de decir esa frase usted sigue intentando. Ahora me voy a volver gilósofo. Ahora me voy a volver budista. Me voy a volver aromaterapista. Ahora me voy a volver yoga. Ahora voy a volverme. Y se vuelve usted de todo. Y sigue encerrado en su terquedad. Hasta el día en que usted por fin suelta la frase. Esa frase es. Yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda. Yo no puedo solo. Solo Dios puede sacarme de esto. Romanos capítulo 7. Ahí San Pablo describe ese drama. Me doy cuenta. Pero el mal que no quiero hacer. Lo hago. Lo hago. El médico me dijo claramente. No coma helado de coco. Pero. Yo desde aquí veo la gente que está comiendo sus helados. Tal vez el médico no les ha dicho a ellos. Yo no estoy diciendo que esté mal el helado de coco. De alguna manera. Ahora me van a decir. Padre se cayeron las ventas desde que usted habló. Romanos capítulo 7. Yo me doy cuenta. Del bien que debería hacer. Pero no tengo la fuerza. Yo me doy cuenta del mal. Que debería. Evitar. Pero no tengo la fuerza. Que es lo que anuncia Jeremías capítulo 31. Yo voy a escribir. La ley. En tu corazón. No va a quedar afuera de ti. Va a quedar adentro. Muchas veces uno repite los mismos errores. Una y otra vez. Como la mamá. No sé si les ha hablado de una mamá. Que regañaba mucho al hijo. Si les he contado. Es una señora que regañaba al hijo. Y al otro día que hacía. Regañar al hijo. La semana siguiente. Regañaba al hijo. A veces no sabía que hacer. Entonces. Regañaba al hijo. Entonces uno vuelve y recae. Y uno repite los mismos errores. Y ya no sirve lo que uno está haciendo. Pero uno lo sigue haciendo. Acuérdese de la samaritana. La samaritana que ya tenía. Ya varios hombres. Había tenido varios hombres. Usted se imagina la situación de esa pobre mujer. Cada vez que se dañaba una relación de esas. Esta mujer quedaba devastada. Destruida. Se sentía como basura. Sentía que era polvo y lodo. Se sentía despreciable. Pero después de sentir todo eso. ¿Qué hacía? Buscaba otro hombre. Y yo he conocido seres humanos así. Y uno le dice. Mire. Lo que la iglesia enseña sobre el noviazgo es sano. Usted no puede estar teniendo sexo con los novios. Eso no le sirve de nada. Eso acaba mal. La están utilizando. Usted se está envejeciendo. Usted está perdiendo sus mejores años. Usted está en riesgo de un embarazo. De un aborto. Y de otras desgracias. No haga eso. No haga eso. No haga eso. No le sirve. Pero eso es lo mismo que regañar al hijo. Otra vez con otro novio. Apenas el novio le dice. Bueno. ¿Qué? ¿Se desnuda usted? ¿Me desnudo yo? ¿O al tiempo? ¿Qué? Y de una vez. ¿Ven? Entonces la gente vuelve y recae. Y la gente somos nosotros. Somos todos. Volvemos a recaer en lo mismo. Y volvemos y caemos en lo mismo. Y volvemos y caemos en lo mismo. Y uno necesita una fuerza. ¿Qué? Fuerza interior. La gran transición del Antiguo al Nuevo Testamento es el descubrimiento. Pero es un descubrimiento largo, largo. Porque uno es. Terco. Y uno sigue intentando. Sigue intentando. Su primer novio la embarazó. Y eso acabó en un aborto. Y usted no ha terminado de superar eso. El segundo novio en cambio la embarazó. Y quedó traumatizada. Pero ahí fue pérdida natural. El tercer novio no la embarazó. Pero sí embarazó a la otra que tenía junto con usted. El cuarto novio no la embarazó. Pero es que se resultó gay. El quinto novio no la embarazó. Pero en cambio sí embarazó a la esposa. Porque era un hombre casado. El sexto novio la volvió a embarazar. ¿Pasá cuándo? Y uno vuelve y cae. Y vuelve y cae. Y vuelve y busca. Dice la escritura. Atención. La expresión es horrible. Vuelve al perro a su vómito. Eso lo dice la escritura. Eso no es mío. El perro vuelve a su vómito. Ya lo sacó. Y vuelve otra vez. Ay caramba. Como somos los seres humanos. Pero ¿por qué pasa eso? Porque uno no tiene la fuerza interior. Y entonces la persona que ya tiene ese corazón despedazado. Y es la samaritana. Después de que se siente mal. Y se castiga. Y se deprime. Y ya no sabe qué hacer. Oiga y ese señor que se mudó. ¿Cómo se llamará? Parece que le gusto. Otra vez vuelve y juega. La misma historia. ¿Cuál es el descubrimiento del Espíritu Santo? Es el descubrimiento de que yo no puedo. Es el descubrimiento de que necesito la fuerza de Dios. Es el descubrimiento de que solo Dios puede traer una respuesta nueva. Nueva a mi vida. Porque yo lo único que sé hacer es lo que hacía la señora esa. Regañaba al hijo. Al otro día regañaba al hijo. El día que se estaba muriendo. Tráiganme al hijo. ¿Para qué mamá? Para regañarlo. Debe haber algo mejor. Pero a uno ya no se le ocurre. Y uno no tiene la fuerza. ¿Qué dice Jeremías 31? Escribiré mi ley en sus corazones. Hay otro texto que es clave. Y ese se encuentra también en el Antiguo Testamento. Vamos a buscarlo por aquí. Ese está en Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Le cuenta a usted cuál es la situación. La hermosa situación. Usted puede leer a partir del versículo 25. Incluso desde el 24. Incluso desde el 23. Jeremías no, sino. Ezequiel. Capítulo 36. Desde el versículo 23 en adelante. Usted se dará cuenta de estas palabras preciosas que dice el profeta Ezequiel. Dice así. Santificaré mi nombre que fue profanado en las naciones. Y ustedes fueron los que lo hicieron despreciable. Las naciones sabrán que yo soy Yahvé. Cuando por medio de ustedes aparezca ante sus ojos mi santidad. Hermoso. Ahí empezó bien. Porque empezó mostrando la miseria del ser humano. Empezó bien. Sigamos leyendo. Los sacaré de las naciones. Los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus inmundicias. Toda esa nueva era. Todos esos brujos. Adivinos. Supersticiones. Fetiches. Toda esa meditación trascendental. Todo ese yoga. Todos esos horóscopos de no sé cuántas naciones. Te voy a purificar de todo eso. Dice el Señor. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Pero luego viene la parte más hermosa y gloriosa. Ezequiel capítulo 36 versículo 26. Prepare su corazón para la noticia más bella de este día. Les daré un corazón nuevo. Y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Esa es la gran noticia. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra. El corazón de piedra. ¿Por qué se llama de piedra? Se llama de piedra por dos razones principales. La primera razón es que el corazón de piedra es un corazón que no escucha. Y Dios le está hablando a usted y usted no escucha. ¿Por qué? Porque usted es una persona terca. No todos son tercos. No todos. Yo sé que no. Hay algunos que no son tercos. Pero no pudieron venir hoy. Entonces. La gran mayoría de nosotros somos tercos. Entonces se llama corazón de piedra porque es un corazón que no escucha. Como la piedra no escucha. Usted le habla a una pared. La pared no escucha. Simplemente le devuelve la palabra a usted. En este recinto hermoso donde estamos reunidos mis hermanos. Aquí se predica mucho. Yo siempre que vengo predico y no veo que esa columna cambie. Esa columna no se convierte ni ese ladrillo se convierte. Las tejas no se convierten y las sellas no se convierten. La palabra no entra en esos corazones porque son corazones duros resistentes. El corazón de piedra es el corazón que no escucha. No oye. ¿Por qué no oye? Porque se tapa los oídos. Porque quiere seguir haciendo lo que le gusta hacer. Lo único que sabe hacer. Y lo que hace falta en mi casa es que yo le dé un buen regaño a ese hijo. Lo que soy yo llego hoy y le pego su empareada. Su empareada. Le pego su regaño a ese hijo. ¿Cuántos años lleva regañando al hijo? A ver, él tiene 26, tengo como 27 años de estarlo regañando. ¿Usted no tiene la leve impresión de que eso no funciona? A veces trato de pensar que no funciona, pero me corrijo y vuelvo otra vez. Entonces, corazón de piedra, ¿qué quiere decir corazón? Corazón que no oye. ¿Por qué? Porque está empeñado en su camino. Y el corazón de piedra quiere decir otra cosa también. El corazón de piedra quiere decir que las decisiones que ha tomado no las cambia. Y son decisiones equivocadas. O sea, lo que estamos diciendo es la terquedad. Que no escucha y que es duro, terco. Entonces, dice Dios que nos va a quitar el corazón de piedra. Corazón de piedra también significa corazón insensible frente a las necesidades de los otros. Corazón de piedra es corazón que no escucha, es corazón terco y es corazón insensible. Dios dice, te voy a quitar ese corazón de piedra. Y te voy a poner un corazón de carne. Pondré, mire esto 27, esto es una hermosura. Ezequiel 36, versículo 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. ¿Qué era lo que le faltaba a la ley de Moisés? Lo que le faltaba era fuerza interior. ¿Qué es lo que promete Dios en Jeremías 31 y en Ezequiel 36? Fuerza interior. Ahí nos damos cuenta la transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Pero aquí viene una palabra muy importante. ¿Quiénes? ¿Quiénes están dispuestos a dar ese paso? Respuesta. No todo el mundo está dispuesto. Porque mientras yo todavía siga creyendo en mis métodos, mientras yo todavía tenga toda mi confianza puesta en mis ideas, en mis proyectos, en mis amigos, en mi plata. Mientras mi confianza esté puesta todavía en mí. No doy ese paso. Me doy cuenta que me está yendo mal. Voy mal. Voy mal y voy acelerando. Voy mal y voy para el abismo. Voy mal. Esto no va bien. Este matrimonio se va a acabar. Esta familia mía es un desastre. Por ahí no es. Uno se da cuenta que uno va mal. Y sin embargo, todavía sigue pensando. Me queda una idea. Me queda una carta por jugar. Todavía me queda fuerza por dentro. Y aquí viene una ley paradójica que quiero que todos conozcan. En la carrera hacia el Espíritu Santo, ganan primero los que se rinden. Que raro, ¿no? Una carrera que la ganan, los que se rinden. Como absurdo. Pero, ¿qué queremos decir? Que cuanto más pronto tú reconozcas que de verdad, de verdad, de verdad tienes que rendirte. Cuanto más pronto lo reconozcas, mejor. En cambio, la persona que dice, todavía me queda otro libro por leer. Ya leí el libro que se llama, somos los iluminados. Leí el otro libro que se llama, Dios eres tú mismo. Leí otro libro que se llama, todo lo puedo con la meditación. Todavía me quedan 36 libros por leer. Todavía aguanto. Ay, qué pesar. El que está metido en ese cuento de la autosuperación. El que está metido en su cuento de Nueva Era. El que está metido en que yo puedo, yo puedo. Y resulta que el diablo es astuto y cada vez presenta el mismo veneno con otro disfraz. Yo no voy a decir que todo el coaching, pero la gran mayoría del coaching es esto mismo que estamos diciendo. La gran mayoría. Es esto mismo. Es otra vez lo mismo. Las fuerzas humanas, las fuerzas humanas, las fuerzas humanas. Entonces, ya me falló la meditación trascendental, ya me falló el budismo, ya me falló el channeling, ya me fallaron los horóscopos. Pero todavía me queda el coaching. Y después me falló el coaching, pero todavía me queda, pero todavía me queda, pero todavía me queda. Y la gente no se da cuenta de que el enemigo malo es el que quiere que tú sigas siempre pensando, todavía me queda, todavía me queda, todavía me queda. Porque mientras tú sigas repitiendo, todavía me queda, todavía me queda, no te conviertes al Señor. ¿Cuál es el momento glorioso? El momento glorioso es el momento en el que tú te rindes. Es el momento en el que tú le dices al Señor. Solo tú. ¿Cómo se llama esa espiritualidad en la Biblia? La espiritualidad de aquellos que se han decepcionado, desilusionado de las cosas de este mundo. Y se han decepcionado y desilusionado de sí mismos. Y ya no ponen su confianza ni en sí mismos. Ni en su dinero, ni en sus amigos, ni en sus ideas, ni en sus recursos, ni en su popularidad, ni en nada suyo. Y solo están buscando poner toda su esperanza en Dios. ¿Cómo se llaman esos hermosos seres humanos? Entre los cuales encontramos a San José y a la Virgen María. ¿Cómo se llaman esos hermosos seres humanos? Que han aprendido a desconfiar de todo. Y que tienen su confianza jubilosa y su certeza únicamente en Dios. Esos se llaman los pobres de Yahvé. En hebreo se llaman los Anahúin. A-N-A-W-I-N. Anahúin. Los Anahúin son los pobres de Yahvé. Pobres de Yahvé se llaman aquellas personas que después de los tristes acontecimientos del destierro. A Babilonia. A usted no se le puede olvidar que tanto Jeremías como Ezequiel, los dos grandes profetas que hablaron de la ley interior y de la acción del espíritu adentro de nosotros, fueron profetas del tiempo del destierro. ¿Por qué es tan importante el tiempo del destierro? Respuesta. El tiempo del destierro es muy importante. Porque fue el tiempo en donde una gran parte, no todos, pero una gran parte de los israelitas, terminaron de decepcionarse de los poderes de este mundo y de poner su esperanza en ellos mismos o en cualquier cosa sobre esta tierra. La profunda decepción, la espantosa derrota que significa el destierro a Babilonia, esa terrible derrota, hizo que muchos despertaran y se dieran cuenta. No podemos poner nuestra esperanza en nada ni en nadie, sino solo en Dios. Hay una canción carismática que se oía cuando yo era joven, eso fue el siglo pasado. Es una canción que se ha repetido muchas veces y debo decirles que a mí me encantan las canciones carismáticas de aquellos tiempos, sobre todo porque las letras eran muy fáciles de repetir. Esta canción decía algo parecido a lo siguiente. No pongas tu amor en nadie más que en él, no pongas tu amor en nadie más que en él. No pongas tu amor en nadie más que en él. Eso demuestra que hay mucha gente del siglo pasado en este salón. Entonces hermanos, esa letra de esa canción habla mucho de la espiritualidad anawin. A-N-A-W-I-N. Esa palabra es buena que usted se lo aprenda porque la espiritualidad anawin es clave para este siglo en que vivimos y para los momentos duros que vive la iglesia católica. A-N-A-W-I-N. Anawin. Entonces los pobres de Yahvé son aquellos que están decepcionados. La espiritualidad anawin es la espiritualidad de nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los decepcionados. Los decepcionados. Acuérdense, en la carrera del Espíritu Santo, ganan los que se rinden. Y cuanto más rápido te rindes, mejor. ¿Cuál era el problema de la samaritana? Que no se rendía. Marido número uno, no funcionó. Marido número dos, menos funcionó. Marido número tres, empaquen y llévenselo. Marido número cuatro, menos funcionó. Marido número dos, ¿cuándo se va a cansar señora? ¿Qué hacemos para que usted se canse de pecar? Para que usted se canse de seguir buscando donde no hay. Por eso decía el profeta Jeremías, ¿Ustedes por qué secaban cisternas agrietadas y me han abandonado a mí? Que soy manantial de agua fresca. ¿Por qué sigue buscando usted tercamente donde no hay? ¿Por qué sigue empecinado en el pecado? ¿Por qué? Si ya usted sabe que ese camino no la lleva a ninguna parte. No lo lleva a ninguna parte, ¿por qué sigue ahí? ¿Sabe por qué? Porque no se ha rendido. ¿Y por qué no se ha rendido? Por ese experimento que hicimos. Empújele la cabeza, empújele, empújele la cabeza al otro. Y verá como inmediatamente, no me dejo. No me dejo. Los británicos dicen, El orgullo de una persona se muere tres horas después de la persona. Entonces uno es terco, y uno es orgulloso, y uno no quiere quedar mal, y uno no se rinde. Y cuando uno no se rinde, ante Dios, pierde. ¿Cuál es el camino corto? Rendirse. Entonces, el paso del Antiguo al Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, Es un paso que está determinado, Por el descubrimiento bendito, De que necesitamos la ley, Adentro, en el corazón. Y segundo, La decepción. La profunda decepción. Estoy profundamente decepcionado. Pero es una decepción sin desesperación. Es una decepción sin cinismo. Porque tan puerco es el demonio, Que trata de aprovechar la decepción para llevarte, O a la desesperación, O al cinismo. La espiritualidad anahuíne, Es una espiritualidad de la decepción, Sin desesperación, Y sin cinismo. Porque es una decepción que en el fondo consiste, En que ahora pondré mi esperanza solo en Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Resumió muy bien la espiritualidad anahuíne, En las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, Lucas capítulo 6, Ahí tenemos las dos recensiones, De las bienaventuranzas. Es imposible entender las bienaventuranzas, Si no es desde la espiritualidad anahuíne, Cuando Jesús dice, Bienaventurados los pobres, Hombre, Que puede tener de bienaventuranza la pobreza, Por Dios, Pero ¿de qué está hablando este Señor? Cuando dice, Los pobres se refiere fundamentalmente a aquellos, Que ya no ponen su esperanza, Ni su confianza, Ni su fuerza, Ni su alegría, En la riqueza. Y cuando dice, Bienaventurados los que lloran, ¿Cómo así que bienaventurados los que lloran? Los decepcionados, Los decepcionados. ¿Y de qué me tengo que decepcionar? Mire, Si le hago la lista, No salimos de aquí. Pero básicamente de todo. Porque todo está marcado por el pecado. Pero esto es una decepción, Sin amargura, Sin decepción, Eh, sin, ¿Cuál fue la palabra? Desesperación. Y sin cinismo. Entonces, La espiritualidad anahuíne, Es una espiritualidad de la decepción. Ustedes me miran con cara de que, ¿De dónde sacaron a este tipo? ¿Por qué ese mensaje tan raro? Pero créanme que por ahí es. Mire, La espiritualidad de la decepción, Es la espiritualidad, De aquel que ya no pone su confianza, En nada, Ni en nadie, Ni en sí mismo. Pero vive eso, Sin amargura, Sin, Desesperación, Y sin, Sinismo. ¿Y cómo se puede vivir eso? Pregúnteselo a un hombre lleno de alegría, En la santa pobreza, Con la que se desposó, Ese hombre se llamaba, Y se llama para la eternidad. ¿Quién? San Francisco de Asís. Si usted quiere saber, ¿Cuál es la espiritualidad anahuíne, Miria San Francisco de Asís? En realidad, Todos los santos lo han vivido. Pero hay unos en los que brilla, Especialmente. ¿Cómo es la espiritualidad San Francisco de Asís? Es un hombre que no cree en la plata del papá, Es un hombre que no cree en los aplausos, Y las pachangas, Y las fiestas, Es un hombre que no cree en los encantos, De los placeres del cuerpo y de la carne, Es un hombre que sabe que estamos hechos de miseria, Pero es un hombre que vive eso, Sin amargura, Sin desesperación, Y sin sinismo. ¿Por qué? Porque ha descubierto con gozo, Que Dios es su padre. Por allá en la época en que yo era joven, Había un canto carismático que decía, Dios es mi padre, Cristo es mi hermano, El Espíritu Santo es mi guía, Soy nueva criatura, No tengo ataduras, Soy de la familia celestial, ¿Lindo o no? Eso es la espiritualidad en Agüín, Ese canto podría ser de San Francisco de Asís, Ese es, Entonces, ¿Cuál es la novedad que viene con Cristo? ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo, Mis hermanos, Es el ungido del Padre, Y con Cristo, El Espíritu Santo no es un toque, Que llega por un momento, En unas áreas de la vida, Jesucristo es aquel, Que ha recibido, Dice el Evangelio de San Juan, El que encuentre ese pasaje, No ahora, Sino en el descanso del almuerzo, El que encuentre ese pasaje, Gana un premio, El premio puede ser una foto, O sea, Algo parecido, O sea, Yo creo que ustedes ya no son gente materialista, Pero ustedes ya han superado esa etapa, En todo caso, Usted gana un premio, En el Evangelio de San Juan, Se encuentra una frase preciosa, Referida a nuestro Señor Jesucristo, Y esa frase condensa, Esta enseñanza, Mis queridos hermanos, Amigos, Amados en Jesús, ¿Cuál es la frase? La frase es, Cristo ha recibido, El Espíritu, Sin medida, W-O-W, Wow, Esa es la frase, Oiga, Esa es la frase, Jesucristo ha recibido, El Espíritu, Sin medida, ¿Qué quiere decir eso? Que no fue ya un, Toque, Hay pocas personas sintonizadas, Yo creo que apenas mencioné, Al almuerzo empezaron a desconcentrarse, El Espíritu Santo en Cristo, No es un, ¿Un qué? No es un toque, Entonces, ¿Qué es? Es presencia, Es unción, Todo, En Cristo, Ay, Esto es muy bello, Todo, En Cristo, Todo, Todo su cuerpo, Toda su mente, Todas sus palabras, Todas sus acciones, Todo su descanso, Todo lo que Él hace, Está ungido, Colmado, Repleto, Rebosante, Del Espíritu Santo, Porque Él recibió, El Espíritu, Sin, Medida, Génesis, No sé por qué, Génesis, Lucas capítulo 6, ¿Qué dice Lucas capítulo 6? Dice, Que de Cristo, Salía una fuerza, O sea, Está tan lleno del Espíritu, Que Él irradia, Él irradia el Espíritu, Eso es maravilloso, De encontrarse con Jesús, Aquí pasa, Siempre se ha comparado, Al Espíritu, Con el aceite, Con la unción, Y con el perfume, Cristo tiene el perfume, Del Espíritu Santo, Él ha sido ungido, Con óleo de alegría, En medio de sus compañeros, Cristo ha recibido, La fuerza del Espíritu, Y aquí pasa, Como cuando una persona, Tiene un perfume, Muy agradable, Penetrante y fino, Por donde pasa, Esa persona, Se siente, Ese delicioso aroma, Así es Jesucristo, Jesucristo, Irradia ese delicioso aroma, Es algo único, Lo que se siente, Al acercarnos a Cristo, Porque de Cristo, Sale esa fuerza, Lucas capítulo 6, Esa fuerza que cura a todos, Jesucristo ha recibido, El Espíritu sin medida, ¿Quién es Jesucristo entonces? Jesucristo es el pobre de Dios, Jesucristo es el anahuín, Por excelencia, Jesucristo es aquel, Que en toda su existencia, Desde su concepción, Hasta su muerte en la cruz, Y hasta su gloriosa pascua, Irradia el Espíritu, Él fue concebido, Por obra y gracia del Espíritu, Él fue ungido con el Espíritu, Toda su obra, Todos sus milagros, Todos sus exorcismos, Son la fuerza del Espíritu, El mismo Cristo decía, Yo expulso a los demonios, Con el dedo de Dios, Dando esa expresión, Dando con esa expresión, Un nombre al Espíritu Santo, Jesucristo es el que tiene, La unción del Espíritu, El poder del Espíritu, La gracia del Espíritu, Jesucristo es el pobre, El pobre de Dios, Pobre en que sentido, Bueno, Dice segunda carta, A los corintios, Siendo rico por nosotros, Se hizo pobre, Para enriquecernos, Con su pobreza, Él es el pobre de Dios, Pobre en que sentido, Pobre en el sentido, De que se despojó de todo, Por eso nació en un pesebre, Y murió en una cruz, Pero pobre sobre todo, En el sentido, De que su corazón, Es libre de todo, Porque su corazón está unido, En obediencia de amor perpetuo, A su Padre Celestial, Ese es Jesucristo, Por eso Jesucristo libera, Por eso Jesucristo no tenía como ser atacado, El demonio no podía nada contra él, Nada, Nada, Y el demonio nada puede contra los que se unen a Cristo, En su camino de despojo, Que libera, En que consiste el despojo de Cristo, Primera Corintios 7 lo explica, Los que tienen como si no tuvieran, No te apegues a nada, No te apegues, No vale la pena, Enamórate, Fascínate, Fascínate de Dios, Y busca al Espíritu, Y búscalo, No para un rato, No busques un toque, No busques al Espíritu para un toque, Busca al Espíritu para que sea presencia, San Pablo decía, En la primera carta a los Corintios, Ustedes son templos, ¿Te acuerdas? ¿Templos de qué? Templos del Espíritu Santo, Ustedes son templos del Espíritu Santo, Y es hermoso, Cuando nos reconocemos como templos del Espíritu, Lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿Quién es Cristo? Es el ungido, Ungido del Padre, Con la unción del Espíritu, ¿Quién es Cristo? Es el Anahúin, Bueno, Anahúin es plural en hebreo, ¿No? Entonces, Es el primero entre los Anahúin, Es el que muestra, Esa victoria, Sobre todo lo que puede encadenar al corazón humano, Pero Cristo está desprendido de todo, Sin amargura, Sin desesperación, Y sin cinismo, Ese es Cristo, Por eso la libertad que experimenta el que está con Cristo, Es una cosa impresionante, Es una cosa impresionante, Vamos a terminar esta predicación, Bueno, Yo le pido a Dios, Mientras estoy hablando, Yo le pido a Dios, Que ustedes y yo sintamos, Un amor encendido hacia Jesús, Es muy grande lo que hay en Cristo, Muy grande, Poder acercarse a Jesús, Poder sentir el aroma de su espíritu, Poder sentir la fuerza de su amor, Y poder sentir como Él lo transforma todo a uno, Por eso, Yo creo que hoy podemos vernos retratados, En aquella mujer que estaba enferma, Y que se acercó y dijo, Si yo logro tocar aunque sea el borde de su manto, Voy a quedar sana, Hay un canto carismático del siglo XX, Es un canto antiguo, Las personas mayores, Lo van a reconocer, Las personas jóvenes, También conocidas como los teteros, No lo van a conocer tal vez, Cuando yo era joven, Por allá en mis grupos de oración, Te estoy hablando, Esto es literal, Ojo con eso, Yo entré a la comunidad dominicana, Bendito sea Jesús, Entré en diciembre de 1984, Voy a cumplir 35 años, Y te estoy contando historias de más de 35 años, Cerca de 40 años atrás, Se tocó a la mujer, Que fue y tocó, El borde del vestido de Jesús, El borde del vestido de Jesús, Vir tú salió de él, Y ella sanó, Y si lo tocas tú, Sanas también, Ese es Jesús, Virtud salió de él, Y ella sanó, Acércate a Jesús, Siente la fuerza de su Espíritu, Experimente la paz que hay en él, Los primeros discípulos, Según nos cuenta el capítulo primero del Evangelio de Juan, ¿Cuáles fueron los primeros discípulos que se acercaron a él? Fueron dos, Andrés y Juan, Hay que tenerlo claro, No se debe dejar confundir, Cuando ellos se acercaron a Jesús, Jesús vio que lo estaban siguiendo, Eso fue a orillas del mar, Del mar de Galilea, No, sino a orillas del Jordán, Entiendo yo, Porque a orillas del mar de Galilea, Fue lo de los pescadores, Jesús se volteó y les dijo, ¿Ustedes qué buscan? Y ellos le hicieron esta pregunta, Como forma de respuesta, Maestro, ¿Dónde vives? Maestro, ¿Dónde vives? Y fueron, Y se quedaron con él aquel día, El resto de ese día, Yo te invito a que tú, Hoy, Le hagas la misma pregunta a Jesús, Para que Jesús no sea una etapa en tu vida, Pregúntale a Jesús, ¿Dónde vives? Y él te dirá, ¿Dónde vive? Vive en el sagrario, Vive en el altar, Vive en la divina palabra, Vive en la persona de los pobres, Vive en el corazón, Vive en el corazón de los que están en amistad con él, Quédate con él, Busca la presencia de Jesucristo, Si lo encuentras en la persona de los pobres, En la escritura, En la naturaleza, También se le puede encontrar, Porque todo fue hecho por él y para él, En el altar, Y en los demás sacramentos, En el sagrario, Si lo encuentras, Tú empezarás a sentir, Esa alegría, Esa paz, Hermanos, Solo nos falta responder a una pregunta, Para cerrar esta segunda predicación, La pregunta es la siguiente, Hemos dicho que el Espíritu Santo, Se reveló progresivamente, A través de tres líneas, La línea del poder, La línea de la luz, Y la línea del amor, Y hemos visto que dos de esas líneas, Ya se encontraron y se entorcharon, Se tejieron en el Antiguo Testamento, Lo vemos en un hombre tan grande, Como el Rey David, En él vemos la unión, De la línea del poder, Y la línea de la luz, Que es lo que produce, Lo que llamamos astucia divina, Que es la que da victorias inesperadas, Como la de David sobre Goliat, Pero donde se unen las tres, Hemos anunciado que se unen en Cristo, Y que nombre tiene, Que nombre tiene, Que nombre tiene, Lo que sucede, En esa unión, Esa unión es, La gloria, La búsqueda, De la gloria, De Dios, Y eso es exactamente, Lo que Cristo quiso, Que nosotros pidiéramos, En el Padre nuestro, Padre nuestro del cielo, Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre, Que significa, Manifiesta, La gloria, De tu nombre, Es decir, El punto donde se encuentran, El poder, La luz, Y el amor de Dios, Que se venían revelando, En el antiguo testamento, Ese punto es, La gloria de Dios, Por eso un gran santo, En nuestra iglesia católica, San Ignacio de Loyola, Decía, Todo hemos de hacer, Para la mayor, Gloria, De Dios, Ad Mayorem Dei, Glorien, La búsqueda, De la gloria divina, Es el fruto maduro, De la acción del Espíritu, En nosotros, Aparece en primer lugar, En Jesucristo, La búsqueda, De la gloria divina, Y es el sello, De los santos, Es ahí donde se encuentra, Toda la historia, De revelación, Del antiguo, Del Espíritu Santo, En el antiguo testamento, Tiene su maravillosa, Síntesis, En el corazón de Jesús, Y en el corazón de Jesús, Se convierte en ardiente, Deseo, Por la gloria divina, Como se sabe, Que una persona, Ha tenido ese encuentro, Con el Espíritu, Esa experiencia del Espíritu, Se sabe, Porque esta persona, Ama, Ama, La gloria divina, Porque quiere que Dios, Que significa amar la gloria divina, Significa que Dios sea, Conocido, Amado, Y obedecido, El ardiente deseo, De la gloria divina, Es ardiente deseo, De que Él, Sea, Conocido, Amado, Y obedecido, Mis hermanos, Ese es Cristo, Ese es Cristo, La oración de Cristo, Es la misma vida de Cristo, La oración de Cristo, Es el mismo evangelio de Cristo, La oración de Cristo, Es la misma mirada de Cristo, La oración de Cristo, Es la síntesis del corazón, La oración de Cristo, Y eso que Cristo, Nos ha enseñado en su oración, Ese es su evangelio, Ese es su corazón, Ese es el ardor, Que hay en su alma, Y que es eso, La gloria de Dios, La gloria del Padre, Pidamos al Señor, Que nosotros seamos llenos, Del Espíritu Santo, Para buscar así, La gloria del Padre, Fíjate, Fíjate que en el Antiguo Testamento, La gente buscaba, La gente buscaba al Espíritu Santo, Pero para resolver sus problemas, Necesitamos a alguien, Que nos libere de los madianitas, Necesitamos a alguien, Que nos libere de los filisteos, Es decir, Lo que estaban buscando, Era la solución, De sus problemas, Cuando llega la plenitud, Del Espíritu, Que llega con Cristo, Ya no estamos buscando, Soluciones nuestras, Ya estamos buscando, Que Cristo sea glorificado, Como dice San Pablo, Por nuestra vida, O por nuestra muerte, Que mejor manera de terminar, Que decir, Como dice la iglesia, Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo.